Amigos de 11, bienvenidos a una nueva edición del Pizarrón de Matías. En esta ocasión vamos a hablar de la previa entre Tigres y Cruz Azul. Estadísticamente hablando, Miguel Herrera ha dominado al equipo del Cruz Azul. Por ahí tiene dos derrotas, cuando estaba con Atlante, cuando estaba con Rayados. Estamos hablando de la prehistoria, principios de este milenio. Pero si nos vamos específicamente con el América, cuando estuvo ahí Miguel Herrera, tiene cuatro triunfos y dos son en finales. Entonces ahí tiene la ventaja Miguel Herrera sobre la máquina cementera del Cruz Azul. ¿Por qué necesita el triunfo en la ida? Porque Tigres en su casa no anda bien cada vez que le toca enfrentar a Cruz Azul. Desde el 2014 que no se queda con los tres puntos, seis empates, tres derrotas, por lo que el resultado de la ida pasa a ser más determinante que nunca. Eso sí, juega con la ventaja y eso no es poco. Bueno, pues Tigres, lo primero que tiene que hacer es sacar un buen resultado en la Ciudad de México, allá en el Estadio Azteca. Sabemos la altura, que siempre es complicado para los equipos regiomontanos. Ahora tienen algo diferente, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que estaba el Tuca Ferretti y ese se llama Juan Pablo Vigón. Ese puede ser la diferencia del partido de la vuelta. No desbocarse. Si se trae por ahí una desventaja y se desespera, entonces sí, le van a tocar otro más a Miguel Herrera y a los Tigres. Tiene que pensar simplemente en que tiene una mejor posición en la tabla y jugar con él. Esto es lo que tienen que saber de cara a este cruce de cuartos de final. De más está decirles que sigan la cobertura en las redes sociales de 11diario.mx, 11diario.com. Nosotros nos vemos en la próxima edición del Pizarrón de Matías. ¡Gracias!